Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, criaturos y criaturas, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de mi llegada a México, de cómo era la capital en aquellos tiempos y muchas cosas más. Así que no se vayan porque... ¡Comenzamos! Llegué yo en enero de 1960 a la capital de la República Mexicana. Cuatro millones de habitantes. Era una barbaridad de gente. Una de las ciudades que tenía una población muy grande era 1960, hace muchísimos años. Los domingos era una maravilla andar manejando por las calles, por el Paseo de la Reforma, por Insurgentes, por Chapultepec. Ay, no había vehículos, te pudieras estacionar en cualquier lado. Pero eso sí, batallábamos de lunes a viernes porque decíamos, hay muchos automóviles. Y no va a pensar lo que está sucediendo ahora en la ciudad capital. Pero era una ciudad, como siempre y como sigue siendo, muy bella, muy hermosa, que siempre abre sus brazos para recibir a todos sus hijos que llegan de cualquier parte de la República Mexicana. Y conmigo pues no fue la excepción. Claro que yo tenía un temor muy arraigado de provincia porque pensábamos que en la Ciudad de México había muchos ladrones. Y así les he dicho que nos decían que nos quitábamos los calcetines sin quitarnos los zapatos. Bueno, pues eso sucedía. Entonces, cuando me pagaban la quincena, me daban mi sobrecito, me lo echaban en mi bolsa. Y así me iba yo, agarrando el dinero para que llegara yo a mi casa sano y salvo, llevando mi quincena. Porque me tardó el miedo como unos tres, cuatro meses. Cuando me di cuenta que no pasaba nada, pues fue otra cosa. Le tenía mucho pavor al frío. Guau, imagínense yo el Tampico, el calorón, disfrutando de la playa, disfrutando de cosas maravillosas del trópico. Y llego a la capital con una altura de 2.200, 2.300 metros sobre el nivel del mar. Densa la población, se siente la presión. Empieza aún a faltarle el aire, etc. Y se acomoda a uno al rato, pero al principio, aunque lo reciben a uno con los brazos abiertos, hay que acostumbrarse al tren de vida de la ciudad capital. ¿Qué sucedía en las estaciones de radio? Bueno, pues era el momento que estaban evolucionando las estaciones de discos. Ya el disco de 45 revoluciones por minuto nos había dado la oportunidad de que se escuchara muy bien la música. Y entonces, pues las estaciones se empezaron a desbancar a las grandes. Eran estaciones pequeñas que de un momento a otro se convirtieron en grandes porque el rating que alcanzaban en algunas era verdaderamente apabullante. Quiero recordarles que en ese tiempo la televisión no trabajaba todo el día. Bueno, tampoco las estaciones de radio, pero la televisión, el canal 2, el 4 y el 5, que eran los únicos que había, pues comenzaban a las 2, 3 de la tarde, algunos cortaban a las 5, 6 y volvían a entrar a las 7, 8 para hacer comerciales y presentar los noticieros de 15 minutos. Pero ya para las 10, 11 de la noche todo estaba en silencio. Había que irse a dormir temprano. Aunque la vida nocturna en la capital de la República era intensa, se trabajaba de martes a domingo los centros nocturnos que cerraban a las 2 de la mañana. Había una enorme cantidad de teatros, había carpas, estaba el fútbol que se jugaba en Ciudad Universitaria, estaba la Plaza de Toros, que en su temporada se llenaba domingo a domingo. En fin, había muchas cosas maravillosas. Había los tranvías, todavía había tranvías. Y los taxis, los taxis eran una cosa espectacular, porque eran los famosos tiburones con sus rayas muy bonitas, unos automóviles grandototes, grandototes. Pues esa era la capital en 1960. Cuando llega la oleada de la juventud, nos apagujea, nos llena de... ¿Dónde andaban estas gentes? ¿Dónde se habían metido? Y junto con la música que tocábamos en aquella época, es decir, a Marilena Sandoval, al Jarro Abitia, a Serena Ciudad Sanera, a Carlos Campos, a los Tecolines, a los Galantes, a las Sombras. En fin, a toda esa música que tocábamos, a Pablo Beltrán Luis, el millonario, pues se agregó en la música de la juventud, con los locos del ritmo, con los rebeldes del rock, con todos aquellos jóvenes que de repente dijeron, aquí estamos. Y empezó a funcionar también mucho esa música, preparándonos nosotros ya para convertirnos en gentes grandes, porque resulta que ya se había anunciado que en 1968 íbamos a tener los Juegos Olímpicos y luego en 1970 la Copa del Mundo de Fútbol. Entonces se empieza a construir el metro, tres líneas del metro, la primera, la segunda y la tercera. Una obra monumental que, por cierto, hizo en ese momento que la Ciudad de México pareciera una ciudad que había sido bombardeada por muchos frentes porque no se podía pasar. Fueron meses y años de mucho problema para los conductores de vehículos y para llegar uno a tiempo a su trabajo porque la ciudad estaba dividida por todas las construcciones del metro. Era interesante acostumbrarse uno a la vida de la capital, pero lo logra uno finalmente. Y les voy a platicar más adelante cómo hay que competir, porque verdaderamente llega uno a competir con los grandes. ¿Por qué a nosotros nos ofrecieron la oportunidad de ir a trabajar a la Ciudad de México? Pues por una simple y senciera. Son Ángel Fernández, Rubén Cepeda Novello, Sonia Larcón, eran las estrellas de la televisión y de los deportes. Entonces tenían mucho trabajo. Aparte del radio, tenían televisión, tenían que ir a cubrir los eventos de fútbol, de béisbol, de las Jarreras de Caballos, donde era Sonia Larcón quien anunciaba. Y necesitaban forzosamente alguien que cubriera esos turnos. Por eso me contrataron a mí. Como funcionó la prueba esta que tenía Mario Vargas, empezaron a traer locutores de provincia. Después de mí llegó Alejandro Rodríguez Morán de Torregón, Coahuila. Luego Salvador Rosiles Rastro, que venía del Bajío, de Guanajuato. Luego Moncada Kraus, que llegó de Monterrey. Y nos empezamos a llenar de muchos provincianos. Y esos provincianos, déjenme decirles que fue un éxito sensacional, porque luego, luego nos adaptamos. Que fuimos desplazando de la radio a aquellas grandes figuras. Dijenme, vayan ustedes, dedíquense a la televisión, dedíquense a sus deportes y déjenos a nosotros la radio. Y empezamos a funcionar en la radio. Déjenme decirles que hay una velocidad tremenda en la que se manejaba en ese tiempo en las estaciones. Había que estar encima de los discos para aprovechar el tiempo. Teníamos solamente 10 segundos, únicamente 10 segundos entre disco y disco para practicar y para que la gente supiera que estábamos ahí. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer para que la gente supiera que ahí estaba Barrios Mata? ¿Cómo hacíamos para que la gente supiera que ahí estaba un Alejandro Rodríguez Morán? Pues cada quien en su turno buscando ideas que funcionaran. Más adelante les platicaré de cómo encontré yo la solución para hacerme conocer y que la gente supiera en el Distrito Federal que había llegado Víctor Manuel Barrios Mata, del Meritito Barrio del Cascajal para triunfar en la bellísima y extraordinaria Ciudad de los Palacios, la Ciudad de México. Platicaremos más adelante de ese tipo de cosas que son bien interesantes, de cómo hay que ir buscando la oportunidad de convertirse en algo importante porque la competencia es mortal y si no te defiendes, te hundes. Así que les platicaré de eso más adelante porque estoy escuchando de la musiquita que dice que ya me tengo que ir. No se les olvide que tengo todavía ahí donde ustedes están viendo muchos, muchos videos para que lo repasen si no los han visto o para que lo recuerden porque tenemos cosas interesantes. Así que hasta la próxima, córtense bien. Ah, ya lo saben, si se cortan mal, pues inviten. Uyuyuyayayay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!